¡Atención! 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 ¡Sentimentaliza, Junior! ¡Aquecito Bonito, Junior! A Diana Loretta Y a Cristian ¡Vale, Diana! ¡Vale, Diana! ¡Vale, Diana! ¡Vale, Cristian! Música Una canasta de sueños, con esperanza pesada, como regalos de brindos Y es probable que te quiero, un pedacito de tierra, de mi pueblo tan querido Voy descubriendo en caricia la inocencia de tu sarco, que el corazón me ha robado Porque estando al lado tuyo, con cada beso me siento al paraíso transportado Y de noche cuando duerme cariñito, quiero ver llegar a la hora más temprano Cuando el alma da sol, dibujé tu calla, de la muerte con el negro entre tus brazos Y en donde duerme cariñito, cesé tu pelo, y sentir que con tu amor yo me arreglando Música Ok, ok Música 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 Música